¡Hey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y en esta ocasión gente, como veis por aquí, mi colección de juegos de Xbox One. Llevo bastante tiempo prometiéndolo, lo que pasa que entre unas cosas y otras pues nunca me ha dado por ponerme. Y nada, he decidido grabarlo así. Tenía pensado coger los juegos y ponerlos en el suelo con la carátula de frente, como hacía yo antes. Pero la verdad que tengo bastantes y me da mucha pereza, sinceramente. Con el calor que hace y lo que tardo en estar quitándolos de aquí, llevándolos al suelo y colocándolos y demás. Y luego después en postproducción, eso vosotros no lo veis, pero yo tengo que estar recogiéndolos y volviéndolos a poner en su sitio. Con lo cual he decidido dejarlos así en la estantería e ir enseñándolos poquito a poco, chicos. Bueno, tengo una colección de unos 125 jueguecillos aproximadamente y hay muchísimos títulos que me faltan. Pero juegos bastante importantes, algunos más buenos, otros más malos, etc. Y faltan tres que ahora los veréis básicamente porque los he tenido que quitar. Son ediciones de estas gorditas que no me caben de otra forma en la estantería. Así que nada, vamos a empezar por aquí abajo mismamente. Tenemos Scom 2, un juego de estrategia que sinceramente no he jugado todavía. No me pasé su primera parte y aún no lo he empezado. Que por cierto, movidas aparte, muchos de los juegos de esta colección todavía no los he empezado. O ni los he jugado, ni hostia. Así que hay algunos que aunque no me haya terminado, he jugado lo suficiente como para poder darles una valoración. Así que nada, vamos a seguir. Guardianes de la Galaxia, la aventura gráfica de Telltale, pues una aventura gráfica correcta. Está entretenida, sin más. The Wolf Among Us, una buena aventura gráfica. Black Mirror es otra aventura gráfica, pero con mucho bug. Tiene muchísimo fallo. La historia está bien, es curiosa, está bastante entretenida. Pero el juego está hecho bastante sin pulir, la verdad, sinceramente. The Walking Dead, unas aventuras gráficas cojonudas, buenísimas, de mis favoritas de Telltale. Quizá la primera mi favorita, sin ninguna duda. Life is Strange, dos buenos juegos de... Podríamos llamarlos aventuras gráficas también. Lo que pasa es que tienen la movida esta de que puedes rebobinar en el tiempo para tomar otras decisiones, etc. Especialmente el 1, la verdad que está muy bien. Slide Spire, un juego de cartas que está bastante entretenido. Pero, B-Simulator, pues bueno, ¿qué os voy a decir del B-Simulator? Un simulador de abeja... Es que, ¿cómo describo yo este juego? En fin, está bien, es fiel, es un simulador fiel, sin más, no tiene más. Wild Simulator, una surdez impresionante, pero un juego divertidísimo. No sé qué tendrá, que es un simulador de cabra, pero es tan absurdo que se hace divertidísimo. Scribblenauts es un juego en el cual tú tienes que ir escribiendo ciertas palabras y lo que tú escribas aparece en la pantalla. Por ejemplo, para hacer un puzzle a lo mejor te pide, yo qué sé, dale flores a esta chica o dale no sé qué a este tío o tal, pues tú lo escribes y te aparece el objeto. Eso a mí me parece súper original. Y este juego, la verdad que me gustó, lo que pasa que se me hizo algo corto, lo hubiesen venido bien algunos niveles más. Sonic Mania Plus, un buen relanzamiento de este clásico, relanzamiento por así decirlo, porque fue un juego hecho por un fan, traído a consolas y demás. Mega Man Collection y Mega Man Legacy Collection 2, pues qué voy a decir de los clásicos Mega Man del 1 al 10, muy buenos. Mega Man 11, un gran juego, me gustó. Mega Man X Legacy Collection 1 y 2, muy espectaculares, quiero decir, en comparación con los Mega Man clásicos, tienen como más acción, lo cual está muy bien. Mighty No. 9, la verdad que no lo jugué, me lo compré porque me dijeron que era como un sucesor espiritual de Mega Man o alguna historia así. Y nada, simplemente me lo compré por eso. Rare Replay, una recopilación cojonuda con un montón de juegazos de Rare, entre los que se incluyen los dos Banjo-Kazooie, Perfect Dark, tienes los Battletoads, Conker, etc. Una recopilación cojonuda. Carmageddon Mass Damage, bueno, un juego que no está mal, está entretenido, no es como el clásico, pero oye, no está nada mal. Marvel vs. Capcom Infinite, esta saga la verdad que me gusta que le han añadido un modo historia en el que conecta los dos universos, es decir, tiene sus escenas de vídeo en las que tienen diálogos entre ellos porque quieren salvar la humanidad, etc. Eso me ha encantado, o sea, a mí que le hayan metido un modo historia en el que, digamos que los personajes profundizan entre ellos con sus diálogos, sus historias y sus movidas, me ha encantado, la verdad, sinceramente. Ahora, que no tiene el mismo número de personajes de otros Marvel vs. Capcom, que en ese aspecto flojea mucho, pero el juego está bastante bien. Mortal Kombat XL, juegazo, me encantó el lavado de cara que se le dio a esta entrega de la saga Mortal Kombat. Record, ni idea, la verdad que me lo compré, muy barato en su momento, y oye, pues ahí se ha quedado, ni lo he jugado ni hostias. Rise of the Run es un juego que lo dejé de lado porque quería tener un hueco para jugarlo. Y ahora, como sabéis, como hago directos en Twitch, pues es posible que cuando lo empiece, lo empiece ahí. Además que me han dicho que es bastante corto, lo cual está bien porque suelo empezarme juegos algo más largos y este me va a venir bien para, digamos, un juego algo más llevadero, más rápido. Sea of Tips es un juego de barcos multijugador online en el que tienes que hacerte tu propia flota, tu propio ejército de piratas. La verdad que no lo he jugado nunca, pero me costó muy barato y es un juego que por curiosidad, pues quería tener. PlayerUnknown's Battlegrounds es como la contraparte de Fortnite. Son juegos que se parecen muchísimo, son Battle Royale, pero a mí PlayerUnknown's me gustó mucho más que Fortnite. De hecho, a mí Fortnite no me gusta, la verdad, y si lo tuviera que conseguir algún día por colección, pues quizá muy barato, pero a mí me gusta más la fórmula de PlayerUnknown's, mucho más realista, con mucho más cuidado, etc. Destiny 2, pues nada, un juego que no he jugado todavía, es una saga, según me han dicho, son juegos muy largos, con muchas cosas que hacer y de momento pues como que no me apetece. Evolve, bueno, es un multijugador también de 4 contra 1 en el que manejas unas especies de soldados, mercenarios, como coño lo quieras llamar, contra un monstruo que tiene diferentes habilidades y que incluso se puede hacer más grande y demás. Bueno, tenemos Death by Daylight, fórmula parecida a Evolve, 4 contra 1, manejas, puede ser superviviente o un asesino, si eres superviviente tienes que lograr sobrevivir y escapar arreglando unos motores, y si eres asesino tienes que lograr encontrar los supervivientes y matarlos. Este es de los pocos juegos online que a mí me vicio muchísimo, le di bastantes horas de vicio, aunque lo dejé de lado hace tiempo y a día de hoy igualmente se sigue actualizando, pero ahora mismo no me apetece mucho ponerme a jugar a este juego, pero ya digo, muy recomendable y da bastantes vicios. Viernes 13 el videojuego, la verdad que está bastante fiel recreado el tema de Jason, tienes que ir matando también unos supervivientes, los cuales tienen que intentar escapar, y tiene como un mini modo campaña en el que tienes que ir haciendo ciertas acciones. Digamos que, bueno, no está mal que le hayan metido eso para el que no quiera jugarlo online o demás. Bueno, está bien el juego, la verdad. Hello Neighbor es un juego diferente, es un juego... Es que este juego me es difícil explicarlo. Tienes que entrar en la casa del vecino, porque tiene ciertas movidas allí las cuales son muy sospechosas, tienes que hacer muchos puzzles para lograr colarte en su casa, etc. Es una paranoia, pero es un juego que yo recomiendo a todo el mundo jugar. La verdad que, con lo raro que es, no sé, me parece algo diferente, algo nuevo. Su segunda parte, Hello Neighbor Hide and Seek, es más o menos la misma mecánica, solo que manejas a uno de los hijos del vecino. No quiero deciros nada más, porque tiene una historia detrás, los hijos, con él, en fin. Que eso, mejor que lo descubráis por vosotros mismos si queréis jugar al juego. Deathlight es un juego al estilo Limbo, pero en el que hay zombies, tienes algún arma de fuego también, tienes que tener cuidado, porque es de los típicos juegos en los que mueres bastante rápido, la verdad que está muy bien, yo lo disfruté bastante, pero se me hizo cortísimo, o sea, exageradamente corto. Inside the Limbo, dos juegos muy buenos que lo disfruté muchísimo, especialmente Limbo, me encantó. Little Nightmares, otro juego del estilo, pero en tres dimensiones, digamos que no es un entorno en el que vayas de izquierda a derecha, sino que vas como por el escenario. Es muy original, a mí me pareció muy original este juego, lo disfruté un montonazo, y ahora se va a sacar su segunda entrega, lo cual estoy esperando y deseándolo para darle un buen vicio. La verdad que me gustó muchísimo Little Nightmares. Stardew Valley, bueno, un juego para jugar relajado. Tienes una granja, tienes que ir gestionándola, replanteando dónde plantas tus cultivos, etc. Está bien, es un juego calmadito. This War of Mine, un juego de supervivencia en el que eres un civil en plena guerra. La cámara es quizá una de sus cosas más extrañas, significativas. Es un juego bastante complicadete y que tienes que jugar con mucha paciencia, si no, no vas a llegar muy lejos, pero es bastante recomendable. Yo por lo menos lo recomiendo bastante. Don't Starve Megapack, otro juego de supervivencia muy único. La verdad que tiene un sistema súper único que a mí me recuerda en ciertos aspectos como a Tim Burton. Parece que lo ha hecho él este juego, la verdad que está muy bien. The Long Dark no lo he jugado todavía. Quizá otro juego que me empiece algún día en Twitch. Es como un juego de supervivencia, pero que según me han comentado, mezclada con una especie de aventura gráfica. No lo sé, la verdad, me resulta muy extraño. Minecraft, bueno, todo el mundo sabe lo que es Minecraft. A mí la verdad que al principio no me gustaba para nada, pero luego le cogí el gustillo y a día de hoy es un juego que, si me pongo con él, lo disfruto bastante. Que de hecho, otro juego del que voy a hacer en un futuro, una serie en Twitch. Subnautica, pues un juego que además estoy jugando en Twitch. Y es un juego de supervivencia submarina con una metahistoria detrás. La verdad que bastante interesante. Y me parece un juego súper original. O sea, me gusta mucho cómo está implementado el tema de la supervivencia en el fondo marino, etc. La verdad que un gran juego. 7 Days to Die, otro juego de supervivencia con zombies. La verdad, tienes el típico sistema de crafteo de cosas, etc. Pero al ser un juego con gráficos más realistas que, por ejemplo, un Minecraft, pues es lo que lo hace más diferente. La verdad que a mí me gustó bastante en su momento. State of Decay 1 y 2, la verdad que no los he jugado todavía. Los conseguí hace muy poquito y de momento los estoy dejando un poquito aparcados. Homefront de Revolution, mira, me cago en la madre que los parió con los sandbox y con... En fin. Yo no sé por qué un juego que han sacado alguna entrega, de repente sacan otra y la hacen un sandbox. No entiendo eso, ni lo voy a entender nunca en la vida. Este juego ha pasado muy desapercibido por todos los lados por el tema de que hicieron un sandbox. La verdad que a mí eso no me gustó nada. Lo empecé este juego y lo tuve que dejar. Porque cuando vi que era un sandbox es que me dio una pereza de tres pares de pelotas. La verdad, no me gustó nada, sinceramente. Bueno, Call of Duty, de esta consola no he jugado ninguno porque tengo un par todavía que pasarme en la anterior generación. Lo único que jugué es el modo Zombies del Infinity Warfare. Y ya lo dije una vez, me parece el mejor modo Zombies que se ha hecho para un juego de Call of Duty. La verdad que divertidísimo. O sea, me eché un montón de partidas de tal manera que yo decía, me parece increíble que yo esté pegándome este vicio a un Call of Duty. De verdad, lo disfruté un montón. Los Battlefield me pasa algo parecido, me falta alguno por pasarme de las generaciones anteriores. Y de momento no he tocado ninguno. Ahora que se ven espectaculares, eso segurísimo. Sombras de Mordor, edición Juego del Año. Bueno, este es un juego que he dejado también de lado porque es un juego bastante largo. Y como me estoy pasando varias cosas, no es que me apetezca mucho empezármelo, por lo menos por lo pronto. Mirror's Catalyst, mira, le pasa la misma historia que al Homefront. ¿Qué cojones se os va la pinza con los sandbox, tío? Otro juego que han convertido en un juego con mundo abierto, con misiones secundarias, con su prima la del pueblo. De verdad, no me gusta nada eso. Y cada vez lo están haciendo en más juegos y me está dando más puta rabia. Pero en fin, Ataque a los Titanes es un juego bastante fiel a la serie, pero algo repetitivo porque es prácticamente mata titanes, mata titanes, mata titanes. Aún así, muy fiel a la serie y en ese aspecto sí que me gustó. Vale, vamos por aquí. Mass Effect Andromeda, un cagarro bien gordo. Strange Brigade no lo he jugado, la verdad. Me lo compré hace bastante poquito y de momento no me ha dado por ponerme. Ghostbusters es un juego que me compré por curiosidad, pero que nunca he jugado. Tower of Gun, otro juego que me compré muy barato y que nunca me ha dado por ponerme. Shadow of the Tomb Raider, este quizás será el próximo juego que empiece después de pasarme un par que tengo empezados. La verdad que me pasé los anteriores y me encantaron, los disfruté muchísimo y me llama mucho la atención este juego. Tengo muchas ganas de empezarlo. Far Cry Primal, en mi opinión, de los últimos tiempos de los Far Cry que salen, quizás sea un poquito el más rollete. Porque claro, al meterle el tema de la prehistoria, no tienes obviamente armas de fuego y se hace todo un poquito más pausado, más tranquilo. No es mal juego, ni mucho menos. No me parece para nada un mal juego, pero sí que es verdad que se me hace un poquito más pesado que otras entregas de la saga. Far Cry 5 me lo empecé, me parece que se ve espectacular, o sea, tiene unos gráficos impresionantes. Pero es un juego con tantísimas cosas por hacer que lo tuve que dejar aparcado. No me pude poner en serio a jugarlo, me agobió muchísimo. Tengo que retomarlo algún día, pero de momento sigo con otras cosillas que tengo empezadas. Far Cry New Dawn, bueno, al no pasarme el 5, pues ni siquiera lo he empezado. Lo que sí que es verdad que me llama muchísimo la atención y quiero ver cómo está desarrollado y cómo le han metido la historia que tiene este juego. Ages Mayhem, ni idea. La verdad que me dijeron que es como una mezcla entre un Sane Row y un Crackdown o algo así. Me lo compré muy barato en su momento, pero ni siquiera lo he probado. Crackdown 3, no es que me parezca el peor, porque quizá el peor para mí sea el 2. Pero bueno, no está mal, aunque a mí me gustó el 1. El 1 es el que traía la fórmula nueva, el que innovó, digamos, entre comillas, una cosa original. Pero este, pues bueno, muy desapercibido. Mafia 3, yo creo que es que no hace falta ni que hable de este juego. O sea, se ha hecho famoso por los errores que tenía el juego, los bugs, los fallos, los glitchs. En fin, yo creo que no hace falta ni hablar. Sunset Overdrive, un sandbox bastante original. Es curiosete, la verdad. Tanto su colorido como por sus mecánicas, por así decirlo. Un juego bastante original. Jazz Coast, no los he jugado todavía. No tengo pasado ni siquiera el 1. Que de hecho, tendría que retomarlo algún día para poder ir avanzando y poder empezar estas entregas de la saga. GTA V, la locura máxima, que es otro juego que voy a empezar en Twitch en breve. La verdad que me apetece muchísimo y no tardaré. Shadow Warrior es un shooter, digamos, no excesivamente conocido, pero bastante bueno. Oye, la verdad que el juego está muy bien. Ballestorm, este juego a casi todo el mundo le decepcionó, le disgustó. A mí me encantó. O sea, yo jugué el original de la 360. Me encantó. O sea, es un juego plagado de acción por todos lados. Todo muy espectacular. Lo disfruté un montonazo. Y estoy a la espera de ponerme con este para revivirlo de alguna forma. Porque a mí me gustó muchísimo, la verdad. Yo no sé qué le ve la gente de malo a este juego. Que es corto. Sí, es algo corto, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero a mí me encantó. Prey es otro juego que me han dicho que lo han transformado en sandbox. Y según escuché eso, se me quitaron las ganas de empezarlo. Dicen que aún así es muy buen juego. Que si a sandbox no le afecta para nada. Todo lo contrario, ¿qué tal? Pero ya solo por escuchar eso me ha dado pereza. Que lo tengo que empezar algún día, obviamente. Y me gustaría mucho para ver qué tal. Pero de momento no he podido empezarlo. Massacre Deadpool es un gran hack and slash. Muy corto, pero está muy bien y bastante fiel a este personaje. Assassin's Creed 3 Remastered. Bueno, este Assassin no lo jugué ni siquiera en la generación pasada. Me saturé muchísimo de Assassin's Creed. Jugué el 2 y sus 2 expansiones. Que para mí son los mejores Assassin's que hay. Y este lo dejé de lado. Tanto en esta generación como en la anterior. Pero bueno, además tengo que conseguir todas sus entregas para esta consola. Quantum Break, otro que me gustaría empezar. Porque no hay gente que no me hable súper bien de este juego. Me dicen que es una maravilla y que está súper bien hecho. Y es un juegazo. No lo sé, la verdad. Todavía no lo he jugado. Final Fantasy Type 0 HD. Bueno, un Final Fantasy que pasa muy desapercibido, por así decirlo. Kingdom Hearts 3. No lo he empezado todavía. No tengo pasados los de la Playstation 2. De hecho me quedé en el 1 a medias y me pasó una movida con la Play 2 en su momento. Y ahí se tuvo que quedar. Onimusa, un gran clásico. A mí este juego me gustó muchísimo. Un juego al estilo los Resident Evil clásicos. Pero sustituyendo las armas de fuego por espadas. Como con poderes, con habilidades. Y los zombies y demás por como demonios. La verdad que a mí el juego me gustó muchísimo. Y lo recuerdo... Vamos, tengo muy buenos recuerdos de él. We Happy Few, un juego que me han dicho que es al estilo Bioshock. Pero con una especie de... Tiene como su propio... Su propia personalidad. La verdad que por eso me llamaba mucho la atención. Y es un juego que me han dicho que es muy a tener en cuenta. No lo he jugado nunca, la verdad. Vi un pequeño vídeo de nada. Vi un par de minutos. Tampoco me quería spoilear ni nada. Tiene una pinta súper extraña. La verdad que me llama muchísimo la atención. Lo que no sé cuándo lo empezaré. Sinceramente. Borderland 3. Me pasé el 1 de la generación anterior. Me encantó. O sea, lo disfruté un montonazo. Pero ¿qué pasa? Que es un juego súper largo. Y me saturé mucho del 1. Y dejé la saga como aparcada para ir jugándola poquito a poco. Por eso no puedo opinar de él. Semue 1 y 2. Bueno, el único Semue que he jugado fue el 1. Y no terminármelo. Sino jugarlo, avanzarlo bastante. Pero no llegarlo a terminar. Y es un juego que yo no sé si es que es mi caso. Pero como que no tengo paciencia con él. La verdad que me agobia mucho. Me canso muy rápido de este juego. Y nada. Algún día que tenga más tiempo. Y que pueda jugarlo con más calma. Pues ya me pondré en serio con él. Metal Gear Survive. Mira. Mira. Para hablar. Mejor ni hablo. O sea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta saga? No me lo explico. De verdad. Mira. Lo voy a dejar ahí. Porque es que si no. Voy a empezar aquí a soltar movidas por la boca. Y me voy a quedar solísimo. A ver. Rendanfront de Ashes. Me han dicho que es un juego que vicia un montón. Es como un Dark Souls. Pero con armas de fuego. La verdad que ya solamente por esa premisa. Me llama mucho la atención. Lo que no sé cuándo lo empezaré. Espero que no. No a mucho tardar. Porque me da mucha curiosidad. Y le tengo bastantes ganas. Dark Souls 3. En mi opinión. El mejor Dark Souls es el primero. Pero este es un gran juego. Muy buen Dark Souls. Ahora. Que la dificultad de estos juegos. Hace que me. Que me cueste muchísimo. Ponerme con ellos. Sinceramente. Darksiders 3. Bueno. Como veis. Lo tengo precintado. O sea. Que no puedo hablar de él. De momento. Hellblazen o Sacrifice. Me encanta como se ve gráficamente este juego. O sea. Me encanta. Agony. Bueno. Este Agony. Este es complicado hablar de él. Es un juego que cuando yo vi. Y lo miré por aquí detrás. Dije. Hostia. Pues si me recuerda un poco a Doom. Sí. A Doom de los cojones. Porque. Nada que ver con Doom. Sinceramente. No tiene nada que ver. La verdad. Es un juego muy extraño. Que me empecé. Y que lo dejé a mitad del juego. Porque es que se me hacía súper raro. Me parece un juego extrañísimo. Get Even. Es como una mezcla entre Fear y Condemner. Tiene el sistema este de explorar al estilo. Pues como un. Como se llama la gente esta que se dedica a sacar pruebas. Bueno. Un CSI. Lo voy a decir así. De mala forma. Pero. Con sus propias mecánicas. Un juego curiosete. Sin más. Among the Sleep. Es un juego de terror. En el que manejas un niño. Bueno. Un niño que tendrá dos o tres añitos. Como mucho. Y vive sus. Sus terrores. Por así decirlo. Desde su imaginación. Desde sus ojos. Etcétera. Me parece súper original el juego. Y lo disfruté bastante. Muy entretenido. Bendy and the Ink Machine. Otro juego de terror. En el cual. Tenemos unos gráficos al estilo. Las primeras películas animadas de. De Mickey Mouse. Son de ese rollo. Con gráficos así como color sepia. Donde la tinta es muy importante. En fin. Es un juego curioso y raro. Que yo disfruté bastante en su momento. Remozeres es un juego bastante interesante de. De terror también. No es de terror como tal. Es más bien de. De misterio. De intriga. Un juego curioso. La verdad. No muy conocido. Pero bastante curioso. Y que disfruté bastante. Face to Silence. Ni idea. Es un juego que quería empezar también en breve. Me lo compré hace muy poquito. Y tiene buena pinta. Por lo menos a mí me llama mucho la atención. Blair Witch. Es un gran juego. Con una ambientación muy buena. Pero que en mi opinión le falta algo. No sabría explicar exactamente el qué. Pero le falta algo. Man of Medan. Es como una aventura gráfica. Pero gráficamente se ve muy bien. Me encantó. Y lo disfruté muchísimo. Me encantó este juego. Estoy a la espera de que saquen una nueva entrega. Que van a sacar en breve. Según me han dicho. No sé exactamente en qué fecha. Pero sí que la van a sacar. Y le tengo muchísimas ganas. Outlast Trinity. Me encantan los Outlasts. Ambientación cojonuda. Te sientes súper agobiado todo el rato en estos juegos. Pasas bastante miedo. Lo verdad que lo disfruté muchísimo. Especialmente su primera entrega. Y ahora en breve que van a sacar la tercera. Según he escuchado por ahí. Le tengo muchísimas ganas. Spiros Reignite Trilogy. Unos remakes muy buenos. Pero respetando al 100% los clásicos. Y cambiándoles únicamente sus gráficos. Me encantan. O sea. Juegazos. Los disfruté muchísimo. Halo de Master Chief Collection. Obligación tener esto en esta consola. O sea. Una recopilación que nos trae los cuatro primeros juegos de Halo. O sea. Impresionante. Y es la única manera en la que puedes jugar remasterizado el Halo 2. O sea. Impresionante esta recopilación. La verdad que muy buena. Y muy recomendable en cualquier colección del Xbox One. En mi opinión. Recomendable no. Obligatoria. Halo 5. Todavía no lo he jugado. La verdad que me hablaron tan mal de él. Que lo fui dejando. Y de momento. Pues no me dio por jugarlo. Zombie es un juego que está muy bien. Aunque dicen que en Wii U mejora mucho. The Rising 3. A mí me gustó muchísimo. Lo disfruté un montonazo. Me gustó mucho. La fórmula esta que se le dio de ponerle un barrio y demás. El 4 no lo jugué todavía. Gears of War Ultimate Edition es como un remake del primero. Entre comillas. Que cambia gráficamente. Te añade algún nivel más. A mí el primero no me falla. A mí el primero me encantó. El 4 a mucha gente le encantó. A mí la verdad que ni fu ni fa. No me gustó mucho la verdad. El 5 no está mal. Aunque es que la saga ha dado un cambio muy extraño. La verdad no es mal juego. Pero no me gustó demasiado. Dying Light Edición Mejorada. Bueno, es este que te trae como una expansión. Es una especie de mezcla entre un Mirror's Edge y un Death Island. Tiene ese mismo sistema de combate que en Death Island. Contra los zombies. Pero con la habilidad de hacer parkour. Me encantó este juego. Lo disfruté muchísimo también. Y me pareció súper original. Doom. Juegazo. O sea, frenético. Me encantó este lanzamiento. La verdad que no me lo esperaba así. Y lo disfruté un montonazo. Tengo muchísimas ganas de hacerme con la siguiente entrega que sacaron. Juegazo este Doom. Lo disfruté un huevo. La verdad. Me encantó. Devil Within 2 todavía no lo he jugado. La verdad que me pasé el 1 en la generación anterior. Y este de momento lo tengo ahí como aparcado. Pero me han dicho que es muy buen juego. Aunque no llega al nivel del original. Cosa que veo normal. La verdad. Pocas segundas entregas llegan al nivel de un juego. Vamos, de las primeras entregas. Bueno, tenemos por aquí Skyrim. Un juegazo. Aunque un juegazo muy sobrevalorado en mi opinión. Y que esta versión de Xbox One además tiene el tema de los mods. Lo cual me gusta bastante. Porque te aburres de Skyrim. Pues le metes algún mod. Y cambias un poco el juego. La verdad que muy curioso. Está muy bien. Fallout 4 Goti. Un gran Fallout. Aunque a mí me gustó muchísimo más el 3. Nada que ver. Zombie Army Trilogy. Yo lo disfruté un montón. Es este Sniper Elite pero con zombies. Poco más que decir. La verdad que me encantan. Tanto el Trilogy como el 4. Aunque el 4 han innovado poco en mi opinión. La verdad que la fórmula se repite bastante. Cambiando algunos enemigos. Obviamente. Armamento y tal. Pero la fórmula se repite bastante. Duke Nukem 3D. Para mí el mejor Duke Nukem que se ha hecho nunca. La verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno. El juego como tal no. Sino los niveles que me hice en su momento. Es un juego que tengo ahí como la espinita clavada de pasármelo algún día. Ori and the Blind Forest no puedo hablar. O sea. Que puta maravilla. Este juego me lo estoy pasando en Twitch y lo estoy resubiendo aquí a YouTube. No puedo hablar de este juego. Es que me encanta. O sea. Es. No me pensaba que iba a disfrutar así este juego. Yo me pensaba que la gente exageraba. Pero para nada. Juegazo. No imagináis cómo. Me encanta. Solo puedo decir eso. Resident Evil Revelations. Bueno. No está mal. No es el mejor de la saga. Ni mucho menos. Pero tampoco es el peor. Resident Evil Origins Collection. Juegazo. Una gran recopilación. Con el Resident Evil 0 y el remake del 1. ¿Qué voy a decir? Resident Evil 2 Remake. Me encantó. O sea. Lo disfruté muchísimo. Juegazo. Mucha gente se quejó de este remake. A ver si lo podéis ver. Así. Pero a mí me encantó. La verdad que juegazo. A mí me encantó. El remake del 3. Resident Evil 3 Remake. Bueno. Lo disfruté. Me parece un buen juego. Un remake que está muy bien. Pero que no tiene nada que ver con el 2. Se nota muchísimo. El tiempo que le han puesto a este remake. Y el tiempo que le han puesto a este. Nada que ver. O sea. Buen juego. Pero nada que ver con el 2. O sea. Nada. Nada. Resident Evil 4. Fue el que ya empezó a cambiar la fórmula. Pero aún así me parece un juegazo. Muy bueno. Y estoy esperando el remake. Que se supone que lanzan en 2022. Veremos a ver. Qué pasa con esas fechas. Resident Evil 5. No es el mejor de la saga. Ni mucho menos. Pero sí que me trae muy buenos recuerdos. Sí que yo disfruté bastante. Resident Evil 7. Otro Resident que disfruté un montón. La verdad que no me lo esperaba para nada. Sí. Y yo el juego lo disfruté mucho. No tiene nada que ver con los clásicos. Obviamente. Pero a mí me pareció un gran juego. Y lo disfruté un montonazo. Luego tenemos aquí estos que no me caben de pie. Hitman. Que sería este. Un gran juego de este Hitman. Le dieron un lavado de cara impresionante. Y también muy bueno este Hitman. Sinceramente. Too Dark. Es un juego que todavía no ha empezado. Pero que me llama muchísimo la atención. La verdad. Tiene una pinta de ser así rollo clasicote. Con gráficos como en 8 bits. La verdad que tengo ganas de empezarlo. Y cuando me pase algunas cosillas que tengo por ahí. Ya me pondré con él. Bueno. Vamos a pasar aquí a otro. Que este lo tengo que tener ahí abajo. Porque fijaos la pedazo de caja. Este Wolf's Day New Order. Juegazo. No me lo he pasado en esta generación. Pero sí en la de 360. Lo disfruté muchísimo. O sea. Un gran juego. Muy pero que muy bueno. Muy bueno este Wolf's Day. De verdad. Vamos a pasar a otro que tengo por aquí. POM. Ahí lo pongo. Este Metro Exodus. Bueno. Tengo la edición esta de Aurora. Todo el mundo me habla muy bien. Nadie me ha hablado mal de este Metro. Lo que pasa que todavía no me pase el 2. De la generación anterior. Y en cuanto me lo pase. Me pondré con él. Porque la verdad que me están hablando tan bien de él. Que me están entrando muchas ganas de empezarlo. Tiene que estar muy bien. Todo el mundo me lo vende cojonudo. Y bueno. Ya por último. En esta colección. Tenemos por aquí este. Red Dead Redemption 2. Bueno. Tengo esta edición con este pedazo de caja. Es un juego que es muy largo. Tiene muchísimas cosas que hacer. La verdad que es. Gráficamente es espectacular. O sea. Me parece impresionante la de detalles que tiene este juego. No me lo he pasado. Pero sí que estuve echando unas partidas en plan. Como digo yo. Libertad. Liándola por ahí. Básicamente. El nivel de detalle. Es que. Me volvió loco. No sé cómo decirlo. Es impresionante. Cómo se ve. Y cómo está hecho. Gran juego. Y eso que no he jugado nada de la campaña. Ni nada. Pero ya solo. Por el nivel de detalle. Por cómo se ve gráficamente. Por el realismo que tiene. Por así decirlo. Juegazo. O sea. Solo por eso ya. Me encantó. Así que nada más. Pues hasta aquí el vídeo de mi colección de juegos de Xbox One. No me acuerdo cuándo subí el otro. Si fue en 2018. Pero bueno. De 2018 a 2020. Podríamos decir. Y nada más. Espero que os haya gustado. Sé que llevo mucho tiempo prometiéndose este vídeo. Y que al final. Entre unas cosas y otras. Nunca lo hago. Y de hecho. No es la mejor manera en la que lo quería grabar. Yo hubiese preferido grabarlo. Poniendo los juegos en el suelo. Pero ya digo. Que con el calor que hace. Con cosillas que tengo que hacer. Y demás. Pues he decidido. Traeroslo de esta manera. Para que por lo menos. Podáis observar la colección que tengo. Y que más o menos. Veáis lo que opino de cada juego. Nada más que deciros. Chicos y chicas. Espero que os haya gustado este vídeo. En breve. Tendremos más cositas por aquí. Por el canal. Y como digo siempre. Canal de Twitch. Lo dejaré en la descripción. Ya habéis visto. Que tengo planes de empezar varios de estos juegos. En directo con vosotros. Perdonad si se ha visto. Demasiado brillo por aquí. Pero es que tengo la ventana. Justo detrás. He tenido que tapar la ventana. Y activar la. Lo que es la linterna del teléfono. Para que por lo menos. Se vea más o menos decente. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like. Como una casa. Que ya sabéis que me ayudáis. Un montonazo. Y nada más gente. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas. 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 Cuguitas.